Oración y ritual a Negra Francisca para atraer y amarrar al hombre amado. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y el Santísimo Espíritu conjuro esta luz que aquí ilumina, este tabaco, su humo y sus cenizas, para pedir permiso al Ángel de la Guarda y Espíritus Guardianes de, di su nombre. Para que con la bendición de Dios Padre Creador de todo, de la Reina María Leonza y de la ayuda de María Francisca Rodríguez, se conjure en los cinco sentidos de, di su nombre. Para que, di su nombre. Me vea con dulzura, me oiga con amor, me toque con pasión, me hable con dulzura, y me huela con amor y pasión, que en sus cinco sentidos, di su nombre. Venga dominado por el amor y la pasión, yo te conjuro por los nueve meses que tu madre te gestó, yo te conjuro por el día que viste la luz, yo te conjuro por el agua con que te bautizaron, yo te conjuro por el día en que has de partir, yo te conjuro, di su nombre. Para que vengas ante mí y te rindas con mi amor, pasión y dulzura, tres veces tembló la tierra, tres veces tembló el mar, tres veces va a temblar tu corazón cuando me pienses abandonar. Mi pensamiento está en ti y contemplándote mi alma absoluta, ilumina mi entendimiento y mi ser. Me arrepiento si te he ofendido y ante ti me presento, dale calma a mis pasiones. Misericordia mi negra, en el nombre del Omnipotente Dios Divino, yo, di tu nombre. Te invoco con suma humildad y devoción hacia ti, negra Francisca, para que me ayudes y me socorras con lo que te pido de corazón, decir la petición. Que las malas sombras queden atadas y los obstáculos se rompan para conseguir lo que tanto anhelo. Te ruego para que apartes los obstáculos e inconvenientes que puedan aparecer en mi camino. Misericordia mi negra. Amén. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hacer la oración y los rezos nueve noches seguidas, comenzando a medianoche. Encender solo una vela roja o hacer el ritual. Vaso para vela, vela roja, lápiz, pétalos de rosas rojas, miel, esencia de amor, precipitado rojo, tabaco, escribir en la vela los nombres de la pareja y untar con miel. Pegar los pétalos en la miel, introducir la vela en el vaso, agregar el precipitado rojo y rociar las esencias elegidas. Encender la vela y un cigarrillo y dejar que se consuman. Repetir ahora la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!